Consolidar la alianza de Juntos por el Cambio es prácticamente un hecho, no solamente en Catamarca, sino en cada uno de los distritos de nuestro país. Es una alianza que se ha consolidado en el frente opositor y el desafío es ampliarla, ¿no? En este sentido, quienes tengan los valores democráticos y los valores de la defensa netamente de la República, que es lo que se pone en juego en esta elección, puedan sentirse parte de este frente electoral de oposición. Y eso es lo que en estas horas vamos a estar plasmando con la firma de la alianza de los diferentes partidos políticos, como el PRO, la coalición cívica, estamos hablando con la UCD, estamos hablando con algunos partidos provinciales y algunos partidos municipales también que se van a sumar al frente en nuestra provincia, con el NEO, que también es un partido que ya viene siendo parte de nuestra alianza, y en este sentido los desafíos para poder llevar a los mejores hombres y mujeres en una lista que represente los intereses de la sociedad el día 24 de julio. Pero bueno, hoy tenemos el primer paso, que es el cierre de alianza, y en eso venimos trabajando fuertemente, la cuestión legal, finita del reglamento interno, de las reglas de juego, en el cual se está tratando de terminar un reglamento que sea realmente amplio, participativo, que tenga claridad, que es lo que muchos estaban pidiendo, un reglamento muy similar a lo que fue la legislativa del 2017, en donde tuvimos dos fuerzas adentro de nuestro frente electoral que fueron a competir, en ese momento Brizuela Morales encabezaba la lista de diputado nacional y del otro lado Roberto Gómez, y bueno, en este sentido, las autoridades de nuestro partido, su presidente a cargo, el diputado Francisco Monti, y el presidente de la convención, que es el doctor Luis Fadel, son los que, junto con la mesa ejecutiva, que han encarado los diálogos con los partidos políticos. En el día de ayer tuvimos una reunión con todos los sectores internos, con los 10 sectores internos que componen la Unión Cívica Radical catamarqueña, en donde yo creo que fue una reunión realmente fructífera, positiva, y sin desencuentros concretos. Vamos hacia un reglamento realmente consensuado, y creo que eso es positivo para nuestra alianza de cara a las elecciones del 2021. En cuanto a nombres, hay una persona que ya está trabajando en el interior provincial, es el intendente Daniel Ríos, que tuvo algunas reuniones, se habla de otros nombres propios también para este cargo de Senaduría Nacional. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, Daniel Ríos ha expresado su intención de competir por la Senaduría Nacional, en ese sentido ha empezado a recorrer y visitar, sobre todo a la dirigencia de nuestro sector político, y también a quienes no forman parte del sector interno en el cual convivimos, y, bueno, el fin de semana que se aproxima va a estar recorriendo Ambato, Paclín, Capayán y la capital. Vamos a acompañarlo, porque nosotros hemos tomado la decisión política, desde la juventud del sector al cual pertenezco, de acompañar a Daniel Ríos, para que él sea nuestro candidato a Senador Nacional. Entendemos que es una persona sumamente capaz, con una humildad sumamente generosa, para poder afrontar los desafíos que se vienen. La sociedad necesita de candidatos que generen consenso, la sociedad necesita de candidatos que muestren con gestión una real visión de presente y de futuro, y Daniel es eso, por ejemplo, los jóvenes se están yendo de la provincia y del país por la falta de oportunidades. Y el claro ejemplo de Daniel en este sentido, en su distrito, en Belén, ha tomado la decisión política hace cuatro años de construir una universidad nacional en el oeste, que hoy es un hecho, y eso ha sido una decisión política para revertir la falta de oportunidades que tenían los jóvenes del oeste, que emigraban a Tucumán, o a Salta, o a La Rioja, o a la ciudad capital, para ir en búsqueda de su estudio. Hoy tienen una universidad, el desafío es poner más carreras. Entonces, de esas gestiones concretas que tienen, hay mucho por mostrar. Estoy hablando de una sola cuestión, que es la cuestión educativa. Daniel es un hombre que nos representa, que tiene la capacidad de hacerse cargo de los errores, que eso también habla muy bien de él, en donde, si bien hemos visto que ha acompañado algunas políticas que ha llevado adelante el gobernador Raúl Jalil, también ha sabido interpretar lo que la sociedad estaba pidiendo en el marco de la pandemia, un trabajo en conjunto, pero jamás ha sido parte del Frente de Todos o del Justicialismo. Siempre ha sido de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y Social y de Juntos por el Cambio, y de eso no tenemos duda. Así que vamos a acompañarlos en su recorrido y ojalá el 24 podamos plasmar atrás de Daniel una lista de que realmente represente los intereses de la sociedad catamarqueña, donde haya hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical, de todas nuestras fuerzas políticas que componen la alianza, y también tener la capacidad de convocar a los independientes, a esas figuras emergentes que hoy no son afiliados de algún partido político, pero quieren volcar su interés en el desencanto de la política, venir a aportar en la función pública para empezar a revertir esta situación. Por último, ¿qué opinión le merece si quiere dar su opinión en cuanto al listado de vacunados VIP que trascendió a las últimas horas? ¿Tiene alguna opinión formada en cuanto a esto? Miren, es una cuestión muy delicada, nefasta, por donde la miren, nosotros hemos hecho la denuncia correspondiente con el bloque de la Unión Cívica Radical en la Justicia Federal, que hasta el día de hoy no ha investigado absolutamente nada. Son listados que uno los visualiza, que se lo han puesto en la opinión pública, y que hasta podrían ser verídicos, porque, por ejemplo, hemos podido chequear que los cuatro primeros vacunados fueron los cuatro primeros vacunados que el día 29 de diciembre se lo ha hecho en el Hospital Malbrán. El señor Aramburu fue el número uno, el señor gobernador fue el número tres, y en ese listado figura así. Ahora, lo que hay que constatar, que eso sería, que la justicia debería avanzar, es que si la fecha de vacunación con los lotes de vacunas coincide con las personas. Ayer, por ejemplo, veíamos y observábamos como una militante y una funcionaria del Frente de Todos en sus redes sociales negaba. Pero no hay suficientes pruebas, una prueba contundente para la negación. Lo mejor es que cada uno presente su certificado de vacunación, que le ponen a cualquier catamarqueño que va a vacunarse en los centros de vacunación, y que ahí está claro cuál es el lote que te tocó de vacuna, qué fecha te vacunaste y con qué vacuna lo hiciste. Entonces, de esa manera vamos a poder ir clarificando, y no una clarificación para el radicalismo o para quienes hayan hecho la denuncia. Para el pueblo de Catamarca, cuántas muertes podríamos haber evitado con esas vacunas VIP, ¿no? de Catamarca, cuántas muertes podríamos haber evitado en los centros de vacunación y con los centros de vacunación y con los centros de vacunación y con los centros de vacunación.